Gracias por la invitación nuevamente, Jorge, mucho gusto verte de nuevo y saludos a todos los que nos están viendo. Sí, me parece que felicidades a ambos, me felicito también porque realmente los tres hicimos un buen análisis y nos complementamos, así que todos teníamos un buen punto. Así que felicidades. Bueno, yo me sostengo en que Valle, sí, era mi sorpresa, era mi candidata sentimental. Cuando la vi, le vi mucho potencial y me alegró mucho que estuviera en ese top 8. Me pareció un poquito abrupto. No sé si para ustedes el incortar así de 8 a 3. Me pareció como que demasiado fuerte porque había tanta buena candidata que me hubiera gustado ver un poco más de ellas en ese aspecto, como en la parte de preguntas. Pero pienso que sí, Norte, Santander yo la tenía sexta. Sí era una buena candidata. Cuando yo mencioné estaba en Treguito, Lima. Salieron todas y realmente era un buen bash. Pero sí, la ganadora siempre fue Casanare para mí. Buenaventura. Wow, realmente esa neta tiene un cuerpazo para mí entre ella, Valle y ella, Valle. Hay otra más que tiene un cuerpo. Norte de Santander. Norte de Santander, pero había otra que tenía un cuerpo, mi hermano, pero era una cosa espectacular. Esas mujeres trabajaron muy bien sus cuerpos, se veían muy bien. Lo sentía un poquito exceso de aceite. No sé si ustedes se dieron cuenta. Es mucho aceite. Sí. Pero, pero sí. Sobre todo Buenaventura. Buenaventura tenía muchísimo aceite la vi. Sí, se veía, se ve bien el que tengan aceite, pero yo pensé que él se le pasó un poquito la mano y me daba un poquito miedo porque ella se va y se cae por ahí. Pero la realidad es que... A lo mejor no era aceite, era alguna crema que les pone para que brille más. Sí, sí. Yo le llamo aceite. Seguro tiene una crema especial para eso, pero la realidad es que todas estaban muy bellas, Valle, hermosa. Pienso y con mucho respeto a todos que ese puesto de Norte de Santander era de Valle. I'm sorry. La quería en el top 3. Eso es. Yo sí, de verdad que sí, aunque Norte de Santander creo que fue brilló muchísimo. Yo les voy a decir muy rápido mi análisis de lo que pasó en el Miss Universe Colombia. Mira, yo creo que cuando salió Buenaventura, a mí se me erizó la piel porque esa mujer salió espectacular. O sea, Buenaventura con ese vestido, yo no sé si me recordó mucho a Sosibini Tunzi porque llevaba... O sea, esa reina parecía no representando a Buenaventura, sino a Sauáfrica, de lo bella que es y lo digo con todo respeto, de lo espectacular que salió. Y cuando yo la vi salir y todo ese teatro se cayó de aplausos, yo pensé, esa corona es para Buenaventura, porque realmente ella causó como esa sensación en la gente y ese impacto para mí y para mucha gente. Luego, al momento que comenzamos a ver las demás, por ejemplo, cuando sale Buenaventura con ese vestido rojo tan espectacular, Norte de Santander, que fue una chica que no dejó para ninguna, que sorprendió. Y Valle, yo creo que Valle, lo que decía Eric, tiene mucha razón. Valle debería ir a otro, debería ir a un gran slam, deberían prepararla muchísimo más porque es una niña que tiene belleza, tiene todo, pero la actitud creo que le faltó preparación para mí porque si esa chica hubiese llegado con mejor preparación, creo que esas niñas se hubiese podido coronar porque estaba bellísima. Lo mismo que Norte de Santander, que creo que estaban, así es que la verdad es que entre esas, entre todo ese cuadro de reinas que estamos nombrando, creo que estaban las, o sea, tú podías mirar y decías, guau, qué mujeres tan bellas. Así que pues, quiero también preguntarles a ustedes en sinónimo de pregunta y de pronto de un análisis, ¿cuál es Parezuela la que tenía el mejor vestido de la noche? Y quiero que empieces, Eric, Eric, dame tu opinión de cuál fue el mejor vestido de la chica que tú vistes. Bueno, a mí me gustó, bueno, casi todas tenían buen traje. Norte de Santander me gusta, lo que pasa es que lo encontraba muy rígido para mi gusto, este, muy Miss Venezuela. Ella me acuerda mucho, no sé por qué, a las Miss Venezuela. Era como ver ese prototipo de Miss Venezuela. Este, a mí me gustó mucho el de Buenaventura, me parecía porque se veía que estaba, mira, pegado, era como un guante para su cuerpo. Eso estaba, el feeling del traje, el entalle del traje estaba perfecto para ella. El busto todo, estaba muy bien diseñado ese traje, el color, me la, sinceramente, ella escogió un buen traje. También el de Casanare me gustó mucho porque ese rojo resaltaba, cuando la vi a Valle con el mismo rojo casi, me asusté un poco porque, en efecto, el traje de Casanare me gustaba más, pero había un encuentro de colores y, como era una candidata tan fuerte, Casanare, no me despegaba y había un punto de comparación en referencia a mi punto de vista. Pero, para mí, los mejores trajes eran Casanare, Buenaventura, y si tengo que poner otro... A mí me gustó el de Atlántico, fíjate, era un traje muy bonito. A mí, en cambio, ese traje no me gustó. No, me gustó mucho los que nombraste antes. El de Norte de Santander fue apoteósico. El de Casanare, evidentemente, me gustó que eligiera ese rojo, la ciaver, creo que era el color de ella. Y Norte de Santander, ¿cuál es el...? Y Buenaventura, es que no puedo decir que ese vestido era espectacular. Y para ti, Jorge. Bueno, a mí me gustó mucho el de Buenaventura. Para mí, ese traje creo que debe estar en un concurso internacional. Es bellísimo. O sea, lo vi de cerquita en un live que hicieron. Es un trabajo decepcional del diseñador que aprovecho la oportunidad para felicitarlo, porque eso es una creación preciosa. Me gustó mucho el de Norte de Santander, que lo diseñó un venezolano, que creo que, no sé si fue en Hidalgo, no sé quién realmente fue, pero se venía imponente. Esta chica se veía imponente. Creo que a la niña de Buenaventura no le favoreció un poco, a mi punto de vista, el tema de quitarse el moño que tenía aquí arriba, porque la hizo ver de otra perspectiva. El vestido precioso, pero es un vestido que, es decir, para que le resaltara mucho más su figura, su rostro, debió utilizar el moño arriba. Creo que cuando hicieron esa decisión final de pasarle del moño aquí arriba al pelo hacia un lado, o sea, trenza hacia un lado, creo que ahí se manejaron dos conceptos diferentes y ese concepto final no me gustó. Creo que ese las trenzas a su lado le restó mucho puntos a su rostro, no se le veía como muy bien. Sobre todo, exacto, y sobre todo creo que la hacía ver más bajita que las demás, porque cuando vimos el top 3, que estaban en el top 3, cuando empezaron a nombrarla a las tres, yo veía a Buenaventura que se perdía entre esta niña Casanare y Norte de Santander, cuando es una chica que tiene mucho impacto, pero no sé si fue por el moño que deberían haberla dejado totalmente como estaba, porque creo que lo que tú dices, creo que ese análisis me parece muy, pero muy... Y además que ustedes saben que yo les había manifestado, este es mi tercer live que hago acerca de Reinas de Belleza, les había dicho algo y es que Buenaventura es una muy buena candidata, pero hay que manejarle muy, muy bien el look, porque puede hacerla ver totalmente diferente de un look A a un look B a un look C. Entonces ahí creo que la noche final creo que empezó a restar puntos. Yo cuando realmente la vi con las trenzas al lado dije, no, aquí, ahí ya, desde ahí yo dije, no, ya no, no es. Sí, totalmente. Chicos, y ustedes qué piensan de las preguntas. Yo considero de que de alguna manera Buenaventura tenía de pronto la corona muy asegurada. Yo pienso que era la reina por... de mucha gente en Colombia, en el jurado, la gente aplaudía muchísimo, pero creo que de alguna manera pienso que la pregunta, la respuesta más bien que ella dio en la pregunta que le hicieron, creo que ya se perdió muchísimo con lo que dijo. Algunas personas dicen que la pregunta de ella fue la más difícil. Yo considero que todas las preguntas eran difíciles si tú no podías argumentarlas bien. Y creo que yo me sorprendí mucho con la respuesta de Norte de Santander, creo que fue una de las mejores. Y de Casanare, creo que sin duda alguna me pareció que fueron una respuesta muy adecuada. Pero, ¿a ustedes qué les parece? Eric, ¿qué te parecieron las respuestas? Tú que eres un coaching. Estuvieron bastante bien, fíjate. Pero sí, pienso que en la ronda de preguntas la ganadora fue, para mí entender, Norte de Santander. Articuló muy bien, estaba muy preparada. Ella tenía... Eso que yo mencioné de ella cuando estábamos hablando de ella, en efecto, pienso que era lo que la determinó. Ella tenía mucha seguridad, estaba muy preparada. Ella se paraba, ella sabía lo que podía dar. Pienso que ella venía preparándose desde antes porque esa candidata no comenzó hace poco. Esa preparación se ve que llevó tiempo. Pienso que ella... No la conozco, no sé si ustedes me pueden corregir esto, pero yo pienso que Norte de Santander esa preparación no es de un día para otro. Ella lleva preparándose bastante. Casanare se ve, como dije, maximizada. Su respuesta fue ok, pero una otra respuesta no fue mala. Fue una respuesta buena, pero una respuesta con mucho contenido, una articulación, una profundidad y que realmente la respondió fue Norte de Santander. Pienso que ella ganó esa ronda de preguntas. Muy bien. Y para ti, Jorge. Bueno, yo me asusté mucho cuando le preguntaron a la niña de Buenaventura. Es una pregunta muy difícil que tiene varios contextos y ustedes que manejan el tema de comunicación lo saben. Es una pregunta bastante, bastante matadora. Yo dije, Dios mío, esta niña la logró sacar. Pero yo creo que, miren, una pregunta en un concurso de belleza no define a la reina. Yo creo que tiene que ser un trabajo posterior, anterior a su elección. Y yo creo que Buenaventura es un buen trabajo. Y yo soy consciente que en la vida todo es perfecto. No era su momento, no le correspondía llegar más allá en este concurso este año. Muy seguramente, hoy escuchándola por la W, se podrá volver a presentar el año entrante. Desearle lo mejor porque tiene, o digamos que en ella hay material para trabajar. En preguntas a final Norte de Santander, les decía, a mí se me asemeja mucho a Claudelina Vásquez. Es una mujer muy clásica, una mujer que en un concurso nacional de la belleza en Colombia, Raimundo Angulo, lo hubiera elegido perfectamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ya para terminar este análisis de Colombia, porque tenemos que rápidamente hablar de República Dominicana y México, quiero decirles ya, de cada punto final de cada uno de ustedes, qué les parece la reina de Colombia, cómo la ven. En un análisis así como de, sabemos que es muy pronto para analizarla, pero cómo la ven. Yo personalmente, ustedes saben, y mucha gente que ve mis likes, que yo a Camila desde hace un año vengo apostando por ese perfil. Sé que tiene unas falencias, como lo tienen muchas reinas, pero yo sigo creyendo en ella, me parece una reina que tiene mucha belleza, mucho impacto y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, ella es una reina colombiana. Y con eso, evidentemente, todas las demás son colombianas las que estaban concursando, pero yo me refiero a llevar como ese legado de las reinas colombianas que conocemos. Así que me gustaría que Eric nos dijera qué piensa de la reina colombiana, de Camila, si le gustó esa lección. Bueno, para comentar y hacer algo como un poquito rápido de todo lo que tiene que ver, porque estoy leyéndolos a todos, aquí los comentarios, nos están pidiendo unas cosas. En referente a la producción, yo pienso que la stage estuvo muy bien, las pasarelas estuvieron muy bien, se podían, como digo, mostrar muy bien las caminadas, modelando bien las presentaciones, podían coquetear con las cámaras, más sin embargo, más tengo que mencionar que la animación, la animación sí, veo que hay muchos comentarios en las redes, y aquí incluyo los comentarios que estamos viendo en este live, hablando sobre los animadores. Pienso que sí, que hubo varios fallos, pero me voy a enfocar en eso, es un certamen live y no quiero ponerme a criticar a la gente aquí, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, que en ese aspecto pudieron haberlo mejorado. Pienso que la parte musical, yo me perdí un poco, lo sentía muy largo. Y también hubieron unas fallas técnicas con el equipo del piano, con el pedal y esas cositas, pero son cosas que pasan, es un live. Y es como dice también Jorge, en ese momento, acuérdate que estas candidatas han sido evaluadas en un acuartelamiento, ellas llevan compartiendo con la organización, ellas han contestado muchas más preguntas que la final, y pues ellos hacen como que un overall de cuál es la mejor candidata que pueden ver. En la noche final, si me pusiera yo a evaluar la noche final, para mí la presentación de Buenaventura fue muy excelente. Entonces hubieron unas, antes iba en la pregunta, bueno, Norte de Santander, que era un punto más arriba, en el cuerpo yo se lo doy a Buenaventura, en el traje se lo doy a Buenaventura y a Casanares, en proyección, en todo lo que tiene a ver con su belleza facial, y su impacto se lo doy a Casanares, ¿ves? Entonces por ahí vamos viendo, entonces ellos ya las están viendo en persona, y se determina. Pienso que Casanares es una excelente candidata, Colombia está bien representado, es una muñeca, pienso que no va a haber mucha evolución en cuestión de su físico, porque como bien comenté, ella está masivizada, no creo que vamos a ver un cambio dramático en ella. Ella me acuerda mucho, no sé si a ustedes me daba una similitud a Angelina Jolie, que para mí es muy bien, porque Angelina Jolie es hermosa, así que tiene una belleza comercial que no hay punto de discusión. Pienso que están preparados, todo es cuestión de cómo la competencia en Internacional, cuando ella se agrupe con todas estas candidatas, que están suenando bien fuerte, que ya en nuestro próximo top la vamos a revelar todas, se compara y se mide en todas estas categorías para eventualmente saber por dónde está el peso. Pero sí, excelente candidata, así que no tienen que tener dudas, sé que en las redes sociales han habido muchas críticas, pero deberíamos enfocarlo, ya fue elegida, es una buena candidata, enfoquémonos en darle lo mejor, el apoyo a Colombia, a ella, porque eso sirve mucho a la candidata en las redes sociales, donde todo el mundo ve, lee, de hecho, quiero mencionar, no sé si puedo, pero alguien estaba viendo el live, alguien muy importante, estaba viendo el live del Caballero de las Mises, ¿sabes a quién me refiero, Aitor? No, no, no sé. De la organización, de la organización. De la organización de mis... Internacional, internacional, me mandaste un screenshot. Ah, vale, la dueña de mis universos. Entiendes, entonces, si la dueña de mis universos entra al live del Caballero de las Mises, saben que estamos leyendo los comentarios, así que, por favor, una vez esa vibra, esas energías, para que le den el apoyo a la candidata, porque esto, créenme, que hace muy bien. Ya son tres veces que la dueña de mis universos se conecta a Southlize, así que, y se queda un rato, mi gente, así que, ojo con eso. Pues, y tú, Jorge, ¿qué piensas de lo que decía Eri, de la elección de Casanare? Bueno, Casanare, digamos, Camila, lo que les decían en el live anterior, es una mujer muy preparada, tiene bagaje, maneja los medios de comunicación a la perfección, ha sido presentadora, ella, digamos, que tiene una experiencia muy bonita, y eso ayuda mucho, digamos, que tan cercano a mis universos. A mis universos, estamos a dos, tres meses, creería yo, que ya está a tres meses. Me parece, es muy profesional lo que dices tú, y es que, ya lo que vimos en la noche final, es lo que podía, podrá proyectarse, Camila, muy seguramente, que podría decir desde mi perspectiva, lo que hemos visto en otros concursos o años atrás, es tratar de ajustar en su equipo de trabajo, un muy buen performance en la noche final, que no pase algo similar a lo que pasó con María Fernanda, un poco, hay que ajustar algunos detalles que deberían ser muy importantes, no sé, un buen traje, que la proyecte un poco más. A mí me gusta ver a una Camila sin tanto maquillaje, yo prefiero ver a una chica mucho más natural, mucho más fresca, que su rostro se le vea mucho más limpio, me gusta más, es un tipo de look diferente, mucho más joven, porque estoy leyendo por acá que al cargarla mucho de maquillaje, tiende a verse un poco más de edad, y pues esto no está mal, los concursos de belleza son así, son un abanico de colores, algunas chicas van a llegar muy seguramente a mis universos muy frescas, otras van a llegar de pronto a las que están arriba pueden bajar un poco, pero específicamente con Camila Bella, me gustaría verla un poco más natural, que maneje un look mucho más fresco, mucho más jovial, y creo que estamos perfectamente representados, estoy muy feliz porque Camila este año, sé que nos va a dar una muy buena representación, y sé que va a sonar mucho en mis universos, y bueno, ya nos vamos a ver por ahí pronto, para comentar acerca de las favoritas, sobre todo las latinoamericanas, México, por ahí viene, está Nicaragua, Panamá viene, ya está electa Brasil, entonces Puerto Rico, con Carla, que es una mujer bellísima, también, bueno, ahí vamos, ahí vamos peleando esa corona. Mi gente, voy a hablar con Camila, y le voy a proponer, que la organización evidentemente le dé permiso, de poder hacer un like con nosotros tres, para que la entrevistemos, y que ella nos cuente todo, todas esas experiencias, que a lo mejor nosotros no sabemos desde la tarima, así que estén pendientes, porque posiblemente, con ella podamos estar pronto, y así la podemos dar, esa primicia a todos ustedes, y también esta semana, no se pierdan, el top 10, donde cada uno de nosotros, va a escoger, sus 10 candidatas, del mes de septiembre, así que esto va a estar espectacular, del Miss Universe, y bueno, y ya como yo, pasamos ahora de Colombia, ya sabemos que Colombia, ya tiene una reina muy bella, muy impactante, pero quiero decirles brevemente, no podemos analizar, todo el Miss Mexicano Universal, ni el República Dominicana, porque sabemos de que, es un concurso que hay que tomarlo, con más tiempo, pero brevemente, me gustaría que me dieran sus opiniones, que les parece, Melissa Flores, de Mexicana Universal, yo quiero decirles, de que esta chica, es una chica, que a mí personalmente, me gustaría ver un poco más de ella, porque quiero ver más, o sea, de pronto no la veo todavía, muy fuerte, de entre mi top 10, que quiero analizar, todavía no la voy a entrar hasta ahí, porque quiero ver un poco más, creo que México, nos acostumbra a nosotros, a enviar mujeres muy bellas, como lo hizo con Cristal Silva, que tenemos, o con Andrea Mesa, que son mujeres que tienen ese impacto, con ella me queda faltando un poco, voy a analizarla más, para ver, pero todavía, es como muy pronto para decir, y también mi análisis, ya para cerrar yo, para que sigan estos dos caballeros, es hablar de República Dominicana, esta chica de República Dominicana, Mariana, creo que es su nombre, es una chica, que su padre es británico, ella es dominicana, es una chica, que habla inglés, perfectamente, porque ha estado en Estados Unidos, su familia habla inglesa, o sea, que ella va a tener allí, una facilidad, para comunicarse muy bien, en el Miss Universo, de ella, me gustaría también analizarla un poco más, porque veo unas fotos, donde la veo muy impactante, y otras fotos, donde la veo muy normal, no sé, me pasa esa dualidad, me gustaría ver, en cuanto a belleza, ver un poco más de ella, pero, creo que son dos países latinos también, que cuando llegan estas chicas, a la concentración, se crean, parece República Dominicana, que es un país vecino de Puerto Rico, competencia directa con las boricuas, La ganadora era la más opcionada, muchos tops estaban número uno, se hablaba mucho de ella, habían críticas, porque no dominaba el español, pero, Magali Feble está jugándose las cartas, como yo había mencionado en un live anterior, Magali Feble viene con las uñas bien afiladas, yo te dije que esperáramos que se coronara República Dominicana, muchos saben, no sé, y para los que no saben, Magali Feble fue contratada por el gobierno de El Salvador, como asesora, para la candidata que ganara en El Salvador, está involucrada en todo lo que tiene que ver con la preparación, Magali Feble tiene pues una trayectoria, no sé si tal vez fue directora hace muchos años en Puerto Rico, en donde se hizo el certamen aquí dos veces, por dos años consecutivos, so si tiene conocimiento de lo que es una preparación, de esta índole, para el recibimiento de todas estas candidatas que vienen, de todas partes, entonces, qué mejor, sabe directamente lo que busca la colonización, y lo que va a pasar ahí, cómo va a ser, tiene muchos detalles, así que esos detalles para favor de ella van a ser, esa mujer no viene a jugar, así que, Mariana Dowings, Dowings, se llama, tiene 27 años, se ve bien modelo, me pasa un poco, lo que me pasa con algunas candidatas, que esa transición entre, una combinación entre Miss, la Miss, este universo clásica, un prototipo de lo que vemos como una Miss Universo, más, una Miss modelo internacional, con una estampa bien espigada, una belleza, una, tiene una imponencia bastante fuerte, cuando yo la miré en ese final, se notaba que era ella, y eso exactamente lo va a jugar mucho a su favor, me gustó mucho el traje, eso yo pienso que es lo que deben de considerar, este, dejar de, a mí me gustaría que, y se lo aplico a Puerto Rico también, y a México en especial, para mí nuestras fallas, en mayor de los casos, han sido los trajes, a mí no me han llegado nunca a convencer mucho, los trajes de gala final en Puerto Rico, y en México, son excelentes candidatas, pero pienso que podrían ampliar, miren más a South Africa, miren más a Tailandia, miren más a Filipinas, miren más a Dominicana, en este año, lo que están viendo en esos trajes, están incorporando otros diseños, otros estilos más, más contemporáneos, más, como que con un estilo de fashion, mucho más arriesgado, que al prototipo de trajes de Miss, y pienso que eso va a ser un factor, bien importante en este Miss Universo, lo que es el impacto, hay muchas candidatas que voy a mencionar, en ese top 10, que vamos a revelar pronto, que eso es lo que las separa unas de otras, tengo un grupo de las Misses clásicas, que dicen Miss Universo, y hay otras que están como en esa evolución, en encontrarse, pero la organización, al fin y al cabo, va a buscar una cara que sea internacional, que les promueva, estamos viendo que hay muchos cambios, en la organización de Miss Universo, y necesitan una candidata fuerte, que las personas vuelvan a ponerla en las pasarelas, en las marcas, las quieran poner, porque eso es lo que hace falta, la economía en un certamen tan fuerte como este, así que nada, Dominicana viene fuerte, así que no se sorprendan, tiene muchos factores a favor de ellos, y México me parece una mujer bien impactante, muy espigada, sus piernas me encantan, tiene madera, ahí hay madera para llevar una muy buena representación, o sea que tienes la fórmula ahí, tienes el modelo, lo que hace falta es implementar una estrategia, esto es lo que pasa, tienes que ir con una candidata que cubra todos los boxes, no solamente que lleve un traje bonito, que se presente, que sonría, no tiene que ser una candidata que vaya a matar, miren Miss Tailandia, esa es la energía, miren Camila, se ve internacional, miren estas mujeres que están presentándose, la que ganó en República Dominicana, son mujeres que vienen de otro, ya están como que en una evolución, diferente, trayendo algo nuevo, y eso es exactamente lo que quiero ver, en Puerto Rico, y en México, que esos trajes no me defrauden, métanle y creen una estrategia, tienen que darle duro a eso, porque este próximo acierto también va a estar fuerte. Muy bueno. Punto. Y para ti Jorge, ¿qué piensas de República Dominicana y México? Bueno Mariana, he tenido la oportunidad de ver un poquito de concurso de República Dominicana, me gustaba una niña que era la de Sánchez Guzmán, era una morena, una mulata que tenía un tono de piel como el de Valeria Ayos, en la Miss Colombia de hace dos años, pero bueno, en esa oportunidad ganó esta chica, una mujer, es muy fresca, yo la vi, es una chica universitaria, que se puede trabajar muy bien, tiene muy buena presencia escénica, yo la veo muy fresca, hay algo en ella que no me gustó, fue su pelo, su pelo en la elección, en la noche final, solo lo poco que he analizado, ha sido eso, el pelo creo que su estilismo no me gustó mucho ahí, habría que manejarle otro tema, de estilismo para Miss Universo, o por lo menos de otro tipo, y sé que lo va a hacer, porque Marleni es una mujer profesional, ella da en el punto que es, porque ha trabajado, pues también muy de cerca, o en competencia con los de Sosa, entonces sé que no va a desprestar, y este año, República Dominicana también puede estar sonando, como lo hizo el año pasado, el año pasado, la chica que fue, no me acuerdo cómo se llama, si ustedes me ayudan, Andrea, Andreina, Andreina, era una mujer que fue electa, y no pudo ir por temas de destitución, por COVID, no sé qué le pasó a ella, y tuvo un año de preparación, un año y medio, en donde Marleni Flechas, trabajó muy, muy fuerte en ella, llega a Miss Universo, y lo que hace simplemente, es salir, con esa preparación que tenía, con diseños, con todos estos diseñadores, y simplemente, quitarle la corona a Estados Unidos, yo la veía, como reina, como Miss Universo, porque qué niña tan espectacular, y sé que con esta niña, y con el trabajo que hace Marleni, va a sonar mucho, República Dominicana, con México, ganó Michoacán, yo tenía favorita a otra niña, que era una niña rubia, muy, muy bella, no sé qué estado, y creo que fue, bueno, bueno, Melisa, es una chica, que de aquí hacia abajo, es hermosa, o sea, la vi, de esta parte del torso, yo soy de las chicas, que son con extremidades largas, piernas largas, que tienen buen desenvolvimiento, en el escenario, que se ven muy lindas, y frescas en la cámara, entonces, esta niña de México, Melisa, de aquí hacia abajo, hay algo en ella, no sé si es su nariz, y concuerdo, no sé si ustedes opinen lo mismo, Mariana, y esta Melisa, tienen bellezas muy parecidas, son niñas muy frescas, México, y República Dominicana, vienen como con niñas, que están muy frescas, muy, muy, tipo universitarias, pero ojo, depende lo que dices tú, y es que, cada organización, la trabaje muy bien, y tengan propuestas, tengan, un trabajo diferencial, cuando, las organizaciones, o los países, hacen trabajos diferenciales, en, en, en un escenario, en un, en un traje de baño, en una pasarela, en, en una salida, en una mirada, eso marca mucho la diferencia, desde el principio, recordemos, a mí, la mujer que me encantaba, ha sido Andrea Tobar, Miss Colombia, que manejaba el escenario, y la cámara, de una forma exquisita, y enamoraba, entonces, ahí hay que trabajarle mucho a eso, y Puerto Rico, ¿no? Pues, pues Carla es, Carla está más arriba, sí, pero esto ya lo realizaremos, en el, en el top 10, porque creo que, uff, este, creo, yo soy de los que pienso, después de la elección de República Dominicana, y Mexicano Universal, que, este año, y lo voy a decir, yo sé que esto va a crear mucha polémica, y, o sea, no quiero, que mucha gente empiece a escribir, como siempre, a, porque siempre que digo algo, lo toman muy personal, pero este, de las latinas, las latinas este año, no vienen tan fuertes, como nosotros pensamos, hay cuatro países latinos, muy fuertes, pero el resto, en Carabajo, la competencia de Puerto Rico, están, totalmente, yo creo que, en este momento, la latina más fuerte, es, es Puerto Rico, para mi concepto, es Puerto Rico, la más fuerte, y, en Nicaragua, son como, las latinas, hay más, más, más fuertes, que hay en este momento, y es como, medio apreciación, pero eso ya lo diremos, en el like, que vamos a hacer del top 10, donde vamos a poder analizarlo bien, pero creo que la competencia, más que con las latinas, que no hay, que creo que, no es la competencia fuerte, porque son cuatro, más fuertes, que yo las, las voy a analizar, en mi top 10, creo que es Asia, hay que mirar a Asia, porque Asia está fuerte, creo yo, y, pero bueno, esto será otro análisis, chicos, a mí no me molesta, vamos a poner a Ecuador, vamos a poner a Nicaragua, vamos a poner a Colombia, a Puerto Rico, a Dominicana, a toda latina, no, sinceramente, hay un bash bueno, Chile, no, tienen muchas, así que, no se duerman, lo que les digo es, los que nos están escuchando, humildemente, ¿verdad? porque nosotros, yo, qué mal, lo que hay, ellos tienen sus, ¿verdad? de directores de imagen, y los que saben, de verdad, los que tienen la última palabra, pero humildemente, espero que tomen, como dice Jorge también, que tomen cartas en el asunto, y se preparen, tomen estrategia, no dejen cosas en blanco, y no, traigan lo mismo, sean innovadores, para que vean, hay antes y después, miren todo lo que pasa, cuando crean una candidata, que llega con un impacto, y marca una diferencia, miren Catriona, Catriona, que cuántos efectos, Catriona, no vimos después de su participación, tú sabes cuántas candidatas, dan la vuelta, y se hacen así, desde que Catriona lo hizo, sabes, eso se llama, eso, tú te crees que ya no practico eso, 25 veces frente a una cámara, eso ya estaba planificado, tú me entiendes, esos son los detalles, un traje, un concepto, lava walk, volcano dress, tú me entiendes, hay un presunto, que aunque se escucha un poquito, clichoso, así medio raro, pero en efecto, hay una estrategia, y mira cómo resulta, mira, vemos casos como Zuleika Rivera, vemos casos como Arianna Gutiérrez, con ese, Arianna Gutiérrez, fue la que, la que, la que coronaron ya, esa mujer vino muy bien preparada, esa era la ganadora, y siempre le he dicho, eso era una estrategia, eso es una carta, que tú no tienes dudas, allá, son precedentes, eso es lo que necesito ver, de estas candidatas, que vienen, y están, tienen una buena candidata, pero necesito eso, porque lo que viene allá, en el internacional, no es fácil, y eso incluyendo, Tailandia, Dominican Republic, Colombia, Puerto Rico, necesito ver eso, con México, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Venezuela, Venezuela, a Venezuela, hay que tenerla también, ahí muy fuerte, pues nada chicos, muchísimas gracias, de verdad, espero que, esta semana, comiencen desde ya, hacer sus análisis, porque ese top 10, viene fuerte, vamos a hacer ese top 10, de los tres, y me gustaría, que fuera algo, que va a ser increíble, porque sé que, nosotros, en el top 10, ninguno de los tres, va a decirse, que va a ser ese top 10, sino que va a ser una sorpresa, en el video, así que va a estar muy, pero muy interesante, la vamos a pegar de nuevo, porque la pagamos en Puerto Rico, la pagamos en Colombia, es que somos la tripleta, que ya ha anunciado, yo con Eri, hemos, Eri y yo, sobre todo, la precisión que tuvimos, en el último video de Puerto Rico, le dimos con toda, sobre todo Eri, tú acertaste casi con toda, y con el Miss Universe Colombia, los tres hemos podido acertar en conjunto, así que creo, que estamos bien, estamos atinando, donde tiene que estar. Y aquí decimos la verdad, aquí no decimos, ah, va a ganar esta, pero, puede que gane aquella, aquí le damos al trabajo, mira, aquí decimos la que va a ganar, ya. Sí, totalmente, pues nada, mi gente, muchísimas gracias, dejen sus comentarios acá, y, bueno, ya en el video, lo colocaré en YouTube, si no se lo han visto completo, entren a YouTube, y no olviden, pues, ya he colocado sus redes sociales, para que también sigan, tanto a Eric, como a Jorge, y también sigan el canal de YouTube, así que hasta un próximo video, mi gente.